marco no marco es el que vaya durmiendo feliz cumpleaños madre reinita gracias y el propio quien se los esperaba no pudieron ver viera que teníamos teníamos una mesa llena de ventas vendiendo estábamos los hemos desvelado preparando todas las ventas pero venimos gracias al señor que los tengo aquí y que tal como ha estado bien y usted bien gracias a dios y estás solita hoy no hay que se está arreglando nombre y las niñas también también están arreglando ah sí y él quién es él ella es ella ella está la chabelita ah chabelita sí es la chabelita ah mira a ver crea que la conocía no la conocía no es que anda disfrazado y sí por ejemplo yo decía quién es ese muchacho decía yo yo me le quedaba viendo marquito no viene dije yo como es eso dijo usted promesa promesa no cumplida dijo usted si no me la cumplieron dije yo pero aquí está aquí estamos aquí estamos y también tenemos aquí la señorita Wendy mire aquí ve por la punta izquierda por la punta derecha así que no andamos todos porque Cecilia la tenemos en la clínica ay es baja que está enferma sí está enfermita Cecilia mire pobrecita pero ya va a estar bien primero ya va a estar bien hola hola ya se acordó ya se acordó no se acuerda no se acuerda como no chabelita chabelita y ahí a Omar Ulloa si lo conoce felicidades felicidades que cumplan mucho más aquí a falta usted vamos a preparar el escenario ahí vaya pues vamos a ir aquí a Shelby Shelby que tal como estamos aquí se dañole alegría a niña reina a niña reina hoy vamos a bailar niña reina mire Shelby viene preparada dice ay Shelby viene preparada vamos a ir a la tiernita vaya gracias hoy en unos segundos lo vamos a tener ahí pero no hagas bulla no hagas bulla porque nos ponen disciplina los preparativos para la celebración vamos a hacer un gran evento aquí en el de Renita la vamos a celebrar un fiestón de alta calidad y la van a ver si no nunca la han visto bailando la van a ver bailando hoy baila vaya vaya hoy la vamos a ver bailando sin hacer bulla digo usted sin hacer bulla estamos aquí donde estamos hoy ahí estamos de niña reina celebrándole el cumpleaños bueno y que número es el cumpleaños que estamos ajá no es que eso no se dice hermana reina el número el número no se dice hermana reina no se dice porque son como 16 o 17 por ahí pero lo puedo decir aquí los 62 años no pero ya nos dijo mire allá ve no pero ya le sacaron la edad mire estos hipotes ve si estos jóvenes son burdos si así es que 62 años cumple en el de Renita 62 años pero al revés diga usted 62 al revés diga usted si al revés 22 al revés 26 este es 72 años 26 diga usted 26 años bien cumplido si feliz va gracias así es feliz a quien quien no es que nosotros ni a Renita como somos más baratos pero venimos a ver al tiempo ajá es que trabaja con Bukele ajá 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 Bukele él es Bukele ¿se parece? Bukele ajá 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 ya no va a poder dormir ya no va a poder dormir ya no va a poder dormir ajá ajá va a dejar botán en la cobija ya que ya vivimos en paz hoy wow me bañé temprano me peiné temprano me cambié temprano tempranito sí a ver quién es la chabelona sí esperando la chave esperando a chabelita ajá 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 no hombre sí pero a chabel le queda mal a usted siempre sí porque hasta hoy lo veo así yo vaya no la había visto él dice que se pone vestido ajá no lo quiero ver con vestido aquí vaya vaya lo quiero ver que 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 no es ella renita no es ella no es ella no es ella no es ella hermana creo que se parece a él ajá se parece se parece la chabela con él ajá ajá ¿qué cree usted? sí y no ha visto a Julito hasta no ya tenemos ahorita el palo para que se divierta sí falta el maquillaje para usted aquí para que pinten las mejillas ajá ajá nos viene la chabelona pero el chabelona le da la pintura ella no es de amada ajá chabelón chabelona le da la pintura ahí ajá quiero un adelanto de algo hay adelanto de un pedazo de pizza quiere ya este no es mejor después no, después no existe ajá no, no existe después ajá ajá pues bendición eso es lo que yo le dije mira a Ceci si vos no colaboras no, está empezando mal de ahí ajá 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 gracias yo le digo yo, Wendy si Cindy sigue así ella le va a abrir pero ahí viene para qué si para traerle otro más después vale hoy también ¿y se me lleno solo con él? no, no, como se va a llenar no, no puede hacer eso y con los famosos aquí entrevistando a Lucas de El Salvador aquí vamos a entrevistar a las nietas de la de la niña reinita ¿cómo están? hola les da pena no, no, apenas al otro día estuve platicando ella conmigo y no, no tenía pena ¿no? hablen, hablen hola, hola no quieren mala reinita buscamos aquí al famoso Lucas ay, se le vino para dentro para ver a la deuda no, a ver mala reinita los famosos los famosos no se dejan grabar no no solo los acabados entonces solo la chabela solo la chabela solo la chabela que raro habla yo soy fácil ay Dios mío está en el escenario a la princesa que está festejando su cumpleaños número 25 26 que decimos 26 23 y tenemos 24 y 25 hola hola como estamos Naomi y Lisbeth andaban escondidos ante la cámara pero aquí están con su papá y el papá les ha dado entusiasmo para que ellos sigan y no les tengan miedo a ver en el futuro como va creciendo el tiempo algunas palabras ahí felicidades para tu abuelita algunas palabras para tu abuelita porque vos no naciste en una montaña con un poco de mono hablan ahí ayúdale tu papá a Lisbeth felicidades para mi abuelita felicidades para mi abuelita para quien más quiere a tu papá y a tu mamá y a tu hermana si que quieres para esta navidad dile a tu papá jajaja jajaja otro hermanito jajaja estaba más inquietado jajaja naomi jajaja deseos para tu papá para tu mamá para la abuelita jajaja ya la más agarrada la chica ella es tímida jajaja no voy a que me vea el pastor y me regañe dice jajajaja lo que le da la doctrina ¿verdad? para niños pues ni reina Un saludo ahí para todos ellos Para toda la comunidad de la iglesia ¿Verdad, ni reina? Y gracias por estar pendiente Y cuidarla usted también Así como los han cuidado hasta hoy Todos ellos de una u otra manera Llega la bendición Una vez Una bendición también Porque yo no No lo esperaba El día de ahora Sino que el El profeo 15 lo esperaba Pero ahorita Me agarraron De sorpresa Pero gracias al señor Ya estaba preparada Porque el amor de Dios Es tan grande Amén, ahí está Las felicidades de Nia Renita Si quiere compartir un comentario Desearle ahí las felicidades de Nia Renita Hágalo por este medio Por El Salvador Joven Gracias Eso, eso Y gracias por estar con nosotros Porque nosotros Le habíamos prometido Nia Renita Cumplirle su año Número 62 Así es que Aquí la tenemos Esta es la sorpresa Que le traemos Aquí Se va a delinear Estar con El Salvador Joven Algún comentario Felicidades Que le sea Nia Renita Sí, felicidades Ahorita Usted puede comentar Usted puede decirle Aquí lo que siente Darle las gracias Porque ella está cumpliendo Muchos años Y que siga cumpliendo Más y más Y más Gracias Eso Gracias a todos Ahí estamos Ahí estamos Gracias Adiós Adiós Adiós